Página 315 Subtítulo La diosa tecnología no habla español White Patman, el conocido parlamentario norteamericano, considera que el 5% de las acciones de una gran corporación pueden resultar suficientes en muchos casos para su control liso y llano por parte de un individuo o una familia o un grupo económico. Si un 5% basta para la hegemonía en el seno de las empresas todopoderosas de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje de acciones se requiere para dominar una empresa latinoamericana? En realidad alcance incluso con menos. Las sociedades mixtas que constituyen uno de los pocos orgullos todavía accesibles a la burguesía latinoamericana simplemente decoran el poder extranjero con la participación nacional de capitales que pueden ser mayoritarios pero nunca decisivos frente a la fortaleza de los cónyuges de fuera. A menudo es el Estado mismo quien se asocia a la empresa imperialista que de este modo obtiene ya convertida en empresa nacional todas las garantías deseables y un clima general de cooperación y hasta de cariño. La participación minoritaria de los capitales extranjeros se justifica por lo general en nombre de las necesarias transferencias de técnicas y patentes. La burguesía latinoamericana, burguesía de mercaderes sin sentido creador atada por el cordón umbilical al poder de la tierra se inca ante los altares de la diosa tecnología. Si se tomara en cuenta como una prueba de desnacionalización las acciones en poder extranjero aunque sean pocas y la dependencia tecnológica que muy rara vez poca ¿Cuántas fábricas podrían ser consideradas realmente nacionales en América Latina? En México, por ejemplo, es frecuente que los propietarios extranjeros de la tecnología exijan una parte del paquete accionario de las empresas además de decisivos controles técnicos y administrativos y de la obligación de vender la producción a determinados intermediarios también extranjeros y de importar la maquinaria y otros bienes desde sus casas matrices a cambio de los contratos de transmisión de patentes o know-how No solo en México resulta ilustrativo que los países del llamado grupo andino Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú hayan elaborado un proyecto para un régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros en el área que hace hincapié en el rechazo de los contratos de transferencia de tecnología que contengan condiciones como estas El proyecto propone a los países que se nieguen a aceptar además que las empresas extranjeras dueñas de las patentes fijen los precios de los productos con ellas elaborados o que prohiben su exportación a determinados países saibnos ¡No! Gracias.